Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí TotoroCraft y bueno, ya me veis aquí en un nuevo juego, Orión Dino Orde. Es un juego que en principio acabo de encontrarlo. Steam me ha cogido y lo ha puesto durante seis días totalmente gratuito para los que quieran jugar. Es una especie de juego en línea en el cual van viniendo hordas de dinosaurios y hay que ir acabando. Principalmente es un campo de batalla multijugador, hay servidores donde se pueden jugar, puedes jugar con tus amigos. En este caso estoy jugando solo ahora mismo para probar un poquito a ver cómo va, no entiendo muy bien. He jugado un par de partidas, me lo he bajado de nivel porque como no acabo no acabo de entender y no hay ninguna especie de tutorial ni nada, lo único que he entendido es que esto tienes que mantenerlo a salvo. Tampoco no me he leído ningún tipo de ningún tipo de de manual ni nada, no viene con nada. Simplemente ahora es esperar que en 50 segundos van a venir unos coleguitas. No me queda claro si yo con esto me hago daño. A ver. No me queda muy claro de que con esto me haga daño. Sí, sí que me hago daño. Lo que no sé si se me recupera la vida, ahora que lo estoy pensando. Sí, se va recuperando la vida por lo que parece ser. Pues nada, parece que en 25 segundos van a empezar a venir bichos. En lo de weapons y en lo de augments, allí podemos seleccionar armas y ahí podemos seleccionar aumentos. Aún no he conseguido aguantar más de dos o tres hordas. Tampoco no os penséis. También tenerlo en cuenta que como supongo que está pensado para jugarlo en cooperativo o en todos contra todos. Pues nada, pues a defender la base que toca. Ahora van a empezar a venir. Oigo pasos ya, no los veo. Uno por aquí. Perfecto. Oh, mierda. Perfecto. Eh, no puedo dejarme mal. El problema es que en los momentos me suelo quedar sin balas muy fácilmente. Y nada, hemos conseguido mantener esto a salvo en la primera horda. Vamos a la zona de aumentos y de créditos a ver si podemos conseguir algo. Quedan 50 segundos para poder hacer las compras. O sea que, chicos, hay que ir cagando leches. Hay que ir cagando leches. No sé si se pueden construir más cosas. No sé tampoco si hay nada por el estilo. Vamos a coger clip 20. Esto mismo. Una pistola con más clip. Perfecto. Y vamos a aumentos a ver si podemos comprarlo. Quedan 25 segundos. No me queda muy claro. Aumentos. Esto está lleno de cosas. Eh, roquetier. Esto que hace. Hummer, landing cape. Pues voy a comprar esto por si acaso. Y se acabó. No me preguntéis cómo va. Bueno, pues ya llega la segunda tanda. Vamos a ver si la compra de este arma ha sido una buena compra o no. Como podéis ver, el juego es básico. Pero bueno, cada horda se va complicando. Cada horda van apareciendo más bichitos. Evidentemente. Coño, pues de momento es una compra excelente. De momento. Ahí viene uno pecado. ¡Ah! ¡Coño! Eh... Perfecto. De momento parece ser... Hay uno pecado. Sí, quedan, quedan, quedan. Esto... No sé si queda. Queda uno. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver esto. Por Chaseneu Equipment. Vamos a ver qué tenemos ahora. De momento me da la sensación que sí que se nota de que está más fácil, eh. Quedan 50 segundos. Yo creo que el tiempo que deberían dar para comprar debería ser mayor. Pero bueno. Ahora no me queda claro si... Invertir en una nueva arma o... Tengo esto. Ah, secundarias. Invertir en una nueva arma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Reloj at rate... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Ítems. Una turret, 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 turret. Granades. Adrenalina. Joder. Esto... ¡Oh! Ahora sí que se me ha puesto grande. Bueno, ya voy entendiendo un poquito más Cómo va esto Acaba de salir Vale, hay que defender la base Perfecto No sé qué coño ha dicho Pero viene No sé qué ha dicho, pero viene ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oye, todo muere Recarga Bien, muy bien Hay que ir con cuidado Ha molado, ha molado Puto, será Sí, sí Me parece muy bien Queda uno Por ahí, por ahí No sé qué ha sido eso Ah, sí, eso es cuando Uf Muy bien Capture de Opus Capture de Opus Tengo que ir a no sé dónde Para allá Esto Objective parece que es lejos Vamos a cargar No vayamos sin arma Que tampoco no he visto ningún tipo de mapa No he visto absolutamente nada El objetivo está por allí Nos estamos acercando Se me marca la barra de un Triceratops Un Tiranosaurus Rex Vamos mal Porque si me tengo que encargar de estos bichos Vamos listos Oigo Coño Coño La madre que me parió Yo supongo que habrá algo para curarse Pero Pero Esto no es Perfecto Team Sai tampoco Esto Libes 3 Pero no No puedo moverme Pues nada Estoy muerto porque no he sabido ponerme una vida más Que bien Pues nada chicos Ya podéis ver Hay muchos dinosaurios Hay mucha guerra Esto en compañía Evidentemente debe ser un juego muchísimo más divertido Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Darle a like Darle a favoritos Compartid Si queréis Escribíos al canal Muchas gracias por todo Como siempre Un placer Nos vemos En el siguiente Adiós Adiós